Cerca del Parque Recreativo Villamarín fue localizado en plena calle el cuerpo de una persona aparentemente del sexo masculino enredado en una cobija. La llamada anónima, que llegó al 911, alertó a las autoridades de la Guardia Estatal, los cuales acudieron para corroborar la información del llamado, dando positivo. De inmediato se pide la intervención de la policía investigadora, así como de personal de periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes llegan hasta ese alejado lugar para acordonar el área y cuadricular la zona donde fue encontrado el cuerpo. Después de realizar todo lo concerniente a su investigación, pide la presencia de la unidad del CEMEFO para trasladar el cuerpo y determinar por un examen realizado por el médico forense las causas del deceso, todo ello por medio de una autopsia. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.